En este vídeo vamos a explicar el diagrama de Definetti y cómo se usa en genética de poblaciones. En la última parte del vídeo mostraremos una herramienta para dibujar diagramas de Definetti usando GeneoPlot. Para cualquier punto interior de un triángulo equilátero, la suma de las distancias de ese punto a cada uno de los lados es igual a la altura del triángulo. Ahí tenéis otro ejemplo. Esta propiedad se conoce como el Teorema de Viviani, un matemático italiano del siglo XVII. El estadístico Bruno Definetti diseñó este diagrama para representar tríos de porcentajes. Se usa, por ejemplo, en edafología para clasificar los tipos de suelo en función de su composición en arcilla, limo o arena. Habría suelos arenosos, suelos de limo, suelos arcillosos, suelos mixtos entre arcilla y limo, etc. Este diagrama se conoce con el nombre de diagrama de Definetti, diagrama trilineal, triaxial, ternario o varicéntrico. Diagrama varicéntrico hace referencia a que el plano sigue unas coordenadas varicéntricas, a diferencia de las coordenadas cartesianas habituales. No vamos a hablar aquí de edafología. Vamos a poner un ejemplo más mundano. Vamos a suponer un diagrama de Definetti para clasificar los canales de YouTube. Por ejemplo, aquí estaría un canal sobre chocolate. A todo el mundo le gusta el chocolate. Aquí, por ejemplo, podríamos poner un canal de YouTube sobre las hienas. Las hienas no le gustan a nadie. Aquí, por ejemplo, un canal sobre Donald Trump. Donald Trump le gusta a la gente o no le gusta, pero desde luego no deja indiferente a nadie. Por aquí estaría este canal, que no tiene ni likes ni dislikes. Aquí habría, por ejemplo, un canal sobre tauromaquia. Hay muy poca gente a la que le gusta y la gente más o menos se divide entre no me gusta o me es indiferente. El primero en utilizar el diagrama de Definetti en genética de poblaciones fue Edwards en su libro de 1977. Ojo que 97 está mal. Edwards pone en las tres esquinas del triángulo las frecuencias de los dos homocigotos y en la de arriba el heterocigoto. De forma que cada población queda caracterizada por un punto. El primer segmento representa el porcentaje de heterocigotos. El segundo, la proporción de homocigotos recesivos. Y el tercero, la proporción de homocigotos dominantes. Además, cuando se emplea este diagrama en genética de poblaciones, el lado inferior del triángulo representa P y Q, las frecuencias alélicas de la población. Y además se puede completar con la parábola que representa el equilibrio Hardy-Weinberg. Termino diciendo que las frecuencias alélicas P y Q en el lado inferior o las frecuencias genotípicas de los homocigotos y el heterocigoto en el interior del triángulo están medidas en diferentes unidades. Si la altura del triángulo es 1, el lado inferior del triángulo es igual a raíz cuadrada de 4 tercios. El diagrama de Definetti puede utilizarse para detectar los procesos que están afectando a una determinada población. Vamos a poner un par de ejemplos. Imaginad una población que tiene un defecto de heterocigotos y de pronto se ve sometida a un proceso de selección en contra de los dos homocigotos de igual cuantía. En este caso, la población avanzaría hacia el subpunto de equilibrio, que es una frecuencia alélica de 0,5, pero caminaría por encima de la línea de Hardy-Weinberg. Imaginad ahora una población que sufre un proceso selectivo contra los homocigotos recesivos. En este caso, la población caminaría también por encima de la línea de Hardy-Weinberg, porque está sufriendo selección contra homocigotos, y caminaría hacia su punto de equilibrio, que es la fijación del homocigoto dominante. Imaginad ahora una población que ha sido separada geográficamente en dos subpoblaciones, y cada una de ellas ha derivado en una dirección distinta. Cada una de ellas, tomada por separado, más o menos está cerca de la línea de Hardy-Weinberg, pero si tomamos las dos poblaciones en su conjunto, su promedio tiene un defecto de heterocigotos. Esto es lo que utiliza el estadístico FST para detectar estructura geográfica. Os voy a mostrar cómo dibujar un diagrama de Definetti usando GeneuPlot. Voy a emplear tres ficheros, eje TXT, HWTXT y PlotTXT. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero, EGTXT, es una matriz de puntos que hemos realizado con un programa externo que marca coordenadas. Ahí veis los puntos que son, son las coordenadas del triángulo. Voy a entrar en GeneuPlot para enseñaros dónde están estos puntos en la gráfica. Tenemos GeneuPlot, y ahora Plot, EGTXT, con líneas. Ahí veis, esos son los puntos que hay en el fichero EGTXT. Si queréis, lo ponemos con puntos para que veáis dónde están esos puntos. Y son líneas que van y vuelven entre ellos para realizar ese gráfico. El segundo fichero es HWTXT, que es una parábola que utilizaremos en el caso de que queramos incluir Hardy-Weinberg en el diagrama o no. Entramos en GeneuPlot también, y os muestro el aspecto de HWTXT. Bueno, ahí está. Y el fichero PlotTXT es un script de GeneuPlot. Es un script enorme, ya veis, pero no tiene nada que no hayamos visto en el vídeo anterior de cómo usar GeneuPlot. Tenéis el set X-Range, Y-Range, ponemos el tamaño como cuadrado, quitamos los bordes, quitamos la leyenda, quitamos los X-Ticks, los A-Y-Ticks, ponemos tres etiquetas con los nombres de los homocigotos y los heterocigotos. Y luego hay una serie de etiquetas que marcan los numeritos de los ejes, son como 30, es que cada etiqueta, por ejemplo, es 80, 85, 90, etc. Y luego dibujamos dos ficheros de datos, FREX1 y FREX2, que van en diferente formato, os doy las dos opciones. Luego hacemos el Replot con el equilibrio Hardy-Weinberg que podemos usar o no. Si queréis vamos a comentarlo primero y vamos a dibujar primero el fichero FREX1. Comento FREX2, descomento FREX1 y después sencillamente se pasa a una terminal PostScript y se escribe la salida en triángulo EPS. Y lo último que dibujamos son los ejes. Os voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace para que podáis descargar todos estos ficheros. Bueno, ahí tenéis el diagrama. Por ejemplo, aquí va la proporción de homocigotos recesivos de 0 a 100. Aquí va la proporción de heterocigotos, también de 0 a 100. Y aquí va la proporción de homocigotos dominantes. El fichero FREX que acabamos de dibujar es este de aquí. Como veis, están los datos en tres columnas. El primero son los homocigotos dominantes, los heterocigotos y los homocigotos recesivos. Y también tenéis el fichero FREX2, que es lo mismo, pero solamente tiene la frecuencia de A, grande, y la proporción de heterocigotos. Fijaos que 0.18 es 0.03 más la mitad de 0.28. Y así para todos. Voy a copiar el archivo PostScript que acabamos de generar. Le voy a poner otro nombre. Vamos a llamar Triángulo2. Y ahora vamos a cambiar el fichero de entrada en el script de GeneoPlot. En Plot.xt. Fijaos que el script da las dos opciones de dibujar un fichero con el formato de FREX1 o el formato de FREX2. Lo único que cambia realmente son las cuentas que se hacen con X y con Y para dibujar los puntos. En uno y otro caso, vamos a descomentar la línea que dibuja FREX2 y vamos a comentar la línea que dibuja FREX1. Y vamos a dibujarlo con GeneoPlot. Vamos a mostrar los dos gráficos juntos para que veáis que las dos líneas del script sirven para dibujar archivos que contengan las frecuencias genotípicas o archivos que contengan la frecuencia de los heterocigotos y la frecuencia elérica de A mayúscula. Pero realmente la salida es la misma. Como veis, los dos diagramas son iguales. Podéis utilizar la que se adapte a vuestro formato de fichero. Ahora vamos a descomentar la línea del equilibrio Hardy-Weinberg para que veáis qué aspecto tiene. Fijaos, no os olvidéis, si realicéis un script por vuestra cuenta, que la relación entre las distancias horizontales y verticales del gráfico es raíz de 4 tercios o raíz de 3 cuartos. Vamos a dibujar de nuevo el diagrama. Fijaos, aquí tenéis la línea de Hardy-Weinberg, que es esa parábola, un poco deformada por esa relación de raíz de 4 tercios, pero marca qué poblaciones están cerca del equilibrio, cuáles están por encima del equilibrio o por debajo. Aquí estaba tocino dorsal, ¿recordáis? Si habéis visto el vídeo de GNUplot en 20 minutos, o conocíais GNUplot antes, podéis aprovechar este script para dibujar varias líneas, o líneas con puntos, etc. O incluso poner la evolución de diferentes poblaciones con diferentes instancias de Replot. Os pongo ahí un ejemplo para que veáis cómo se marca la evolución de una población con un diagrama de líneas o de puntos y líneas. Pues eso es todo, amigos. Espero que os haya gustado y hasta otra.